bienvenidos. Ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial. Treinta y siete años nos avalan. Cientos de seminarios, más cientos y cientos de programas de radio, donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones. Sin más esperámbulo, ahora con ustedes desde Chicago, con otro tema financiero, el señor Pedro Noda. Muy buenas tardes, dames y caballeros, un millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando Al Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. Bueno, hoy tenemos un programa y vamos a dedicarle estos programas los viernes para ustedes. Ramón, muy buenas tardes. Abre el micrófono ahí porque se está riendo constantemente. Perdón, perdón. Buenas tardes a todos ustedes aquí, encantado de acompañarlos y que también que nos acompañen, eso está padrísimo. Siempre, siempre, siempre una compañía como la del público es increíble, se siente llenador. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono es este que tengo aquí en la mano. Oh, el número. Este se ha tomado una pastilla gracioso. No, pero es que es que el día, aparte de que. ¿Cuál es el teléfono? Aparte del día se, 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 ¿cómo se dice? Se, se apresta. Yo sé. Sí, el teléfono se apresta también para eso. Ocho quince seis seis nueve cincuenta y uno veintiséis. Ya ni la corbata me puse, señor Pedro. Sí, guagua. Dame caballero. Hay mucha información aquí que estamos arreglando. Ocho quince seis seis nueve cincuenta y uno veintiséis. Una vez más, ocho quince seis seis nueve cincuenta y uno veintiséis. Y vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante y quiero darle las más expresivas gracias a mi esposa, porque ella me trajo esto, me mandó esto vía texto. Estamos hablando de si nosotros le demos, ¿cómo se llama esto? A darle, desanorar al presidente de los Estados Unidos. Aquí se llama un impeachment. Así que vamos al recurso a este programa, vamos a mirar esto. Yo no sé si estás listo, vamos a unos comerciales y regresamos. ¿Cuál sería la mejor forma? No, sí, vamos a los comerciales. Estoy listo. Vamos a los comerciales y vamos a regresar en unos minutos. Dale, pues, vámonos. Hola, les habla Pedro Noda. Quiero tomar esta oportunidad para invitarlos a ustedes para este seminario el día siete de septiembre. Sí, un seminario especial y diferente. Vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante y se llama inflación. ¿Sabe usted cómo impacta eso en su vida? Asista a este seminario completamente gratis llamando al 312-733-3305. 312-733-3305. Muchas veces nosotros no entendemos lo que es la inflexión y eso nos puede perjudicar nuestro retiro. 312-733-3305. Septiembre 7, sábado a las 10 de la mañana. 312-733-3305. ¡Gracias! Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca irreversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llame ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca irreversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radio Net.tv no es nada más radio visual, también es radio 24 horas al día. La Radio La Veintiséis, Regional Mexicano, Estéreo DJ, Ropo, Frontera West, Sex Mex, EMAI Radio, Católica, y AP Radio Tropical. Radio Net.tv con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Preste mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años, usted califica para el Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cumplir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar. Hay programas para el Medicare que le va a cubrir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305. Bueno, dame un millón de gracias por su sintonía. No sé dónde ustedes nos están escuchando. Si es vía radio, vía internet, pero donde quiera que ustedes estén, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando y le vamos a hacer una pregunta a ustedes directamente. Pero vamos a pasar a este, podríamos decir, a un promo que están pidiendo su, podríamos decir, su opinión si el presidente de los Estados Unidos debe ser exonerado. ¿Ok? Vamos a estar hablando sobre eso. Y el exalonamiento de un presidente quiere decir el impeachment. El impeachment es que tú no vas a terminar tu término y te vamos a sacar, como dicen, a la fuerza. ¿Ok? Quiero que ustedes sepan que tanto el Congreso como el Senado, el Senado es que tiene la última palabra sobre esto, porque el Congreso tiene los votos para exonerarlo y empezar el proceso. Pero no la palabra esa es la destitución. La destitución, perdón. Sí, porque exonerarlo es como ponerlo otra vez. Entiende. Y no lo quiero poner ahí, ya, no. La destitución. Bastante, señor Hacho. La destitución se llama el impeachment. Entonces, en este caso, debemos destituir a este presidente. Bueno, yo quiero decir lo de ustedes. Yo quiero que ustedes me digan y si por qué lo vamos a destituir. El teléfono es el 815-669-5126. 669, una vez más, 815-669-5126. No tengan miedo de llamar. Nada más lo que quiero es saber su opinión. Le voy a pasar este tape que quiero que ustedes vayan y ustedes pueden ver este tape en el Internet. Y esto tiene que ver con Robert Mueller cuando él estuvo frente al Congreso de los Estados Unidos. Y él dio su versión, mejor dicho, su investigación, porque él fue el que lo hizo. Él fue el que creó todo este tipo de situación. Pero vamos a oírlo. Y tú tienes forma de pararlo. No lo puedes parar. Tienes que seguir corrido. Ok, va bastante rápido. Ok, está bien. Ok, perfecto. Una vez más, el teléfono es el 815-669-5126. 815-669-5126. Ese es el teléfono aquí en cabina. ¿Debe ser el presidente de los Estados Unidos Impeach? ¿Lo podemos sacar de oficina? Yo quiero hoy su opinión. Y déjense de cuenta, damas y caballeros, que nosotros tenemos el derecho de expresión. No tengan miedo de llamar al presidente Impeach, no tengan miedo de decir que es un idiota. Ustedes tienen el derecho de decirlo. No estamos en Rusia ni nada de eso. Muchas veces venimos de países que nos cohibimos de decir ciertas cosas. Pero, sinceramente, nadie le puede decir nada a ustedes sobre esto. Yo creo que ya lo tienen listo casi, casi, primer mano de Popoquito. ¿Y por qué estoy haciendo yo esta pregunta? Porque esto es sumamente importante. Porque el Congreso de los Estados Unidos ya tiene 107 miembros que quieren que el presidente sea Impeach. En este caso estamos hablando de algo muy, pero muy importante, porque nos hace falta 218 para que ya sea algo que se tiene que llevar a cabo. Así que, y esto es como una bola de nieve, que tú empiezas en la cima de una montaña y acabas en el pie de ella, pero empieza pequeña y empieza a hacerse más grande y más grande. Así que, pero yo creo que la ayuda de ustedes es muy importante para todo. Ahí tenemos a aquellas personas que están en el internet. Pueden ver a Robert Mueller en el frente del Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a hacer la primera pregunta que él hace. La pregunta que le hicieron a él, usted exoneró al presidente de los Estados Unidos. Y la respuesta que dijo el Robert Mueller dijo no. Y quiero decir que la exoneración quiere decir que no pensamos que tenía culpa ninguna. Y la respuesta es no, el que tenía mucha culpa. Vamos a seguir. Es real de que en la mayoría de los casos el presidente no ha dicho la verdad. Y la respuesta fue generalmente. Generalmente él no ha dicho la verdad. Sígale. Yo creo que la pregunta fue, ¿ustedes creen que usted puede, podríamos decir, darle cargo al presidente después que salga a la oficina por obstrucciones de justicia? Y la respuesta es sí. Ok, vamos a continuar. La pregunta es que si el, podríamos decir, el comité de Trump estuvo dentro de lo que es con Rusia para bloquear el, podríamos decir, las elecciones. Y la respuesta fue sí. Y después ellos mintieron para poderlo cubrir todo. Y la respuesta fue sí. Ok. Esto fue un, podríamos decir, un video que está tomado y ahí le está diciendo que ellos son una organización que está llevando esto a cabo para tratar de impeach el presidente. En otras palabras, que ustedes formulen una idea sobre esto. El video se ha tomado de la página, se llama needtoimpeach.com. Así es. Damas y caballeros, yo quiero que ustedes, fire up, empiecen a, podríamos decir, a decir, ¿ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos debe ser impeach? Díganme, háganmela, llámenme al 815-669-5196. Yo lo que quiero es saber su opinión y por qué ustedes creen que debe ser impeach. Yo, sinceramente, le doy mi respuesta muy, muy personal. Y yo le digo que esto se tenía que haber hecho hace seis meses atrás, un año atrás, o mucho antes, cuando empezó en oficina. Porque siempre ha sido, ha violado las leyes, ¿ok? Yo no sé si ustedes están escuchando lo que hizo con las cuatro congresistas. Todavía está, le está dando más y más, más negativo. Y estos son ciudadanos de los Estados Unidos, a mí caballeros. Estas personas son legalmente ciudadanos de los Estados Unidos. Así que es una, una, una atrás de la otra. Así que, y quiero, quiero hablar un poquito ahora de lo que es, lo que se está llevando a cabo, lo que es el seguro de salud. Y ustedes deben hacerse una pregunta, ustedes personalmente. Yo creo que así empezamos a crear una opinión, ¿ok? ¿Ustedes están contentos con el seguro de salud que ustedes tienen en este momento? ¿Ustedes tienen seguro de salud en este momento? ¿Ustedes no han podido comprar seguro de salud porque no lo pueden pagar? ¿Cómo ustedes se sienten en este momento, en lo que es, podríamos decir, ¿cómo se sienten ustedes en este momento sobre lo que es persistent condition? Persistent condition quiere decir, yo tenía esta condición anteriormente, y ahora esa condición no va a estar cubierta. Bueno, bajo el programa de Obama que todavía existe, no existe lo que se llama el persistent condition. Yo creo que eso es un punto muy importante, porque yo lo he hecho por muchos años, y me tengo que sentar enfrente de un cliente y decir, mira, yo te puedo cubrir todo, pero aquel cáncer que tú tuviste hace 10 años atrás, si tú mueres de cáncer, yo no te voy a cubrir eso. Eso es muy, muy duro. Está duro, sí, escucharlo nada más, se escucha así exactamente duro, que no se puede creer. El seguro de salud no es una, podríamos decir, no es un privilegio, sino es una necesidad. No es un privilegio. Todo humano que nace, desde el momento que nace hasta el día que muere, debe tener derecho al seguro de salud. ¿Ok? Que hay diferentes fases que lo podemos llevar a cabo. Mira, yo quiero dejarles saber a ustedes que los Estados Unidos están spoils. Spoils es la palabra malcriado. ¿Por qué? Porque están, por muchos años han tenido el derecho de tener un seguro de salud muy rico, si podríamos decir. Pero según han pasado los tiempos, y las compañías farmacéuticas, los hospitales, los doctores, no quieren cambiar sus costos, sino quieren elevar sus costos. Entonces, las compañías de seguro no son santos tampoco. Porque no quiero que ustedes piensen que las compañías de seguro son santos. Pero en este caso, ellos dicen, bueno, si yo tengo que pagar 10 dólares, tengo que buscar 15 dólares para ganarme yo 5 y pagar esos 10 dólares. Es tan sencillo como todo eso. ¿Ya? Entonces, se sigue aumentando, se sigue aumentando, se sigue aumentando. Y es un momento que eso tú lo tienes que estabilizar. Porque si tú no lo estabilizas. Y yo quiero que ustedes miren esto. Y yo quiero que estés conmigo en esto, Ramón. ¿Ok? Claro que sí. Vamos a mirar un caso. Y vamos a mirar tres diferentes casos. ¿Ok? Vamos a mirar tres diferentes casos. Vamos a mirar el primer caso que una persona no tiene seguro. ¿Ok? Esa persona se enfermó. Esa persona tiene que tener una atención inmediata. Esa persona, ¿para dónde va? Tiene que ir a emergencia, a un hospital. A un hospital. ¿Ok? Entonces, va a un hospital y esa persona, donde quiera que esté. Primero que nada, tenemos que saber que aquí existe un hospital público. Pero no siempre las personas están en el área de ese hospital público. Y tú tienes que darle la atención a la persona en el hospital más cercano. Lo más pronto posible. Right. Porque eso, hay veces que hay casos de vida y muerte. Que regularmente, así es como manejan las ambulancias en el sistema. Recogen, perdón. Sí. Recogen la persona, la levantan de donde tengan que recoger para poder llevarla a una emergencia y buscan el hospital más cercano y ahí es donde lo llevan. Bueno, entonces, ahí en ese momento, nadie le está preguntando. Vino una cosa de emergencia, un ataque al corazón, lo que sea. Lo están tratando en ese momento. Yo quiero que ustedes se pongan en este caso. Yo lo voy a enseñar a ustedes, que nosotros siempre pagamos los platos rotos. Pero lo voy a enseñar. Entonces, esta persona fue al hospital. En lo que se estabilizó, que esto con lo otro, esta persona tuvo un bill de 10 mil dólares. ¿Quién paga ese bill? ¿No tiene seguro? No tiene seguro, pues lo tendría que pagar él. Ok. O ella, pues. Ok, vamos a decir que esa persona se declara en vaca rota. ¿Quién lo paga? Uy, no sé, ¿quién le va a meter mano? El gobierno. El gobierno. El gobierno. Cuando tú llegas ahí en ese momento, nadie llega a persona ahí en un momento, entonces viene un social worker del hospital y le dice, ¿usted trabaja? No, yo no estoy trabajando. ¿Usted tiene seguro de salud? No, yo no tengo. Entonces vamos a hacerle, lo vamos a pasar a lo que se llama Medicaid. ¿Ok? Le hacen una aplicación y entonces el gobierno paga esos 10 mil dólares. ¿Sí? La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, pues de los impuestos. That's correct. Los impuestos es una forma de recaudar dinero para pagar este tipo de situación. Entonces siempre el palo va a llegar a nosotros, de una forma o de otra. Entonces tenemos una persona que no tiene seguro. ¿Quién va a pagar eso? Lo vamos a pagar nosotros. Eventualmente una forma o de otra lo vamos a pagar nosotros. De todos modos, sí. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a la otra persona. ¿Ok? Vamos a la otra persona que tiene en este caso, que tiene seguro. ¿Ok? Y esa persona llegó al hospital. ¿Ok? Esa persona le dan la atención. ¿Ok? Pero esa persona tiene un deductible de 5 mil dólares. ¿Ok? Y esa persona no tiene el dinero para pagar esos 5 mil dólares. ¿Ok? ¿Cómo se paga eso? Eh, creo que de la misma manera entonces, ¿no? Exactamente. Se llena una aplicación y ver exactamente cuál es la absorbencia de esa persona. Si esa persona no es absorbente, en otras palabras, si esa persona no tiene suficientes ingresos, lo va a pagar el gobierno. Aún así, de todos modos, tiene que pagar el gobierno. ¿Ok? ¿Y quién lo paga? Los impuestos, otra vez. El gobierno lo que hace es que avanza el dinero y entonces a fin de año ellos calculan, dicen, tuvimos que pagar cierta cantidad, tenemos que subir impuestos. De una forma o de otra. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos de una forma o de otra pagando esas cuentas. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando estamos hablando, vamos a decir que ahora una persona tiene un seguro. ¿Ok? Hablamos de tres personas. ¿Ok? Y la otra persona tiene un seguro y tiene un deductible, vamos a decir, de 500 dólares, no de 5 mil, de 500 dólares. Bueno, eso es fácil. Esa persona va al hospital, paga 500 dólares y se resolvió todo el problema. Nada más 9 mil 500 dólares lo pagó el seguro y él o ella pagaron 500 dólares. Pero el factor que tenemos que saber es qué costo tiene ese seguro a esa familia. ¿Cuánto le está costando? Porque tienes un deductible de 5 mil dólares. Bueno, la mayoría de estos casos, la mayoría de estos casos, esas compañías de seguro están bajo un empleador. ¿Ok? Sí. Entonces, esos son planes bastante ricos, si podríamos decir. Amplios. Amplios. Deutiles bajo y ese tipo de situación. Siempre y cuando el grupo sea bastante grande. Las compañías de seguro te miran el riesgo por la cantidad de miembros. En otras palabras, yo tengo 250 empleados. ¿Ok? Yo quiero asegurar a todos mis empleados. Bueno, dentro de esos 250 empleados, la prima de esos empleados va a ser basado en la edad de la persona, va a ser basado, si quiere, seguro para él solo o para él y la esposa o familia. Esos son los tres factores que van a haber. ¿Ok? Solo, esposa y esposo, esposa y esposa y el otro es familia. Cada uno tiene su precio. Pero el costo va a ser mucho menos porque yo tengo 250 empleados que están pagando prima todos los meses. Entonces, yo como compañía de seguro tengo que darle una prima más baja. ¿Por qué? Porque los 250 empleados no van a ir todos los meses a servicios médicos. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ahora tengo una compañía que tiene 5,000 empleados. La prima sigue siendo más baja que los 250. Ah, sí. Así funciona pues el costo. 100%. 100%. Entonces, cuando tú tienes 5,000 empleados, empieza a entrar lo que se llama Guarantee Issue. ¿Qué quiere decir eso? No hay problema. No voy a hacerle preguntas de salud a nadie porque tú estás garantizado. Si él trabaja aquí full time, trabaja tiempo completo, esa persona va a estar asegurada. Si está enferma o no está enferma. Mira los números de regreso. Tengo 5,000 personas. De esas 5,000 personas quizás hay 20 que están enfermas. ¿Verdad? Sí. 20, pero tengo 4,000, 20, son... 980. 4,980 que no están enfermas. Sí. Que van las estadísticas que yo tengo. Que están aportando al sistema. Son jóvenes. ¿Ok? Y están pagando prima. ¿De hacen de cuenta esto? Wow. ¿Ok? Entonces, cuando estamos mirando, entonces, ¿tú crees que hay compañías que tienen más de 5,000 empleados? Sí, 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 hay muchas. Hay otras que tienen 10,000, 15,000... Entonces, ya llega un momento, fíjate lo que les voy a decir. Y esto ves con el Estado y la ciudad. Llega un momento que a esas compañías no les hace falta seguro de ninguna compañía. Ellos pasan a ser self-insured. Órale. Ellos son... Ellos van a aguantar, ellos, la misma compañía. Ajá. Entonces, la compañía lo que hace es que busca una... ¿Cómo le dicen esto, caray? No es additional insurance. Es un... Es una... Bueno, le voy a decir la palabra. Reassurance. Reassurance quiere decir, yo voy a tener una compañía de seguro que me va a cubrir a mí. Provee los servicios. No, no. Después de 100,000 dólares. ¿Ok? Entonces, yo como compañía voy a aguantar cualquier hospitalización... ¿Dentro del rango de los 100,000 dólares? De los 100,000 dólares. Está bien, la compañía no se absorbe. Y después de 100,000 dólares se lo paso a la compañía. ¿Ok? Yo tengo que pagar una prima por eso. Claro, claro. Pero es muy baja porque tengo un deductible de 100,000 dólares. Cada empleado tiene un deductible de 100,000 dólares. Y hay un soporte de 5,000 empleados o 10,000 o la cantidad que sea. Right. Entonces, esos empleados están pagando primas. Pero esa prima se queda en la compañía. No se paga en una compañía seguro. Entonces, ellos están creando... Es un departamento en sí. Claro. Están creando una reserva constantemente. Pero si una persona cae en algo serio, que le va a costar 300, 400, 500, mil, un millón de dólares, eso se lo va a pasar a la compañía de seguro. Sí, lo que acabas de mencionar son 100,000 dólares. 100,000 dólares. Cuando excede 100,000 dólares, tú te lo voy a pasar. Ellos mismos tienen una protección de 100,000 dólares. Right. Entonces, el costo del seguro va a ser tan mínimo que lo que le van a mandar. Vamos a decir que el empleado, para que te des de cuenta, que el empleado le está pagando 100 dólares a la semana. 400 dólares a mes, por decirle algo. ¿Ok? Todos los meses está pagando 400 dólares. ¿Sí? Sí. Eso puede ser que lo pague la compañía, que sea absorbido por la compañía. ¿Ok? O que el empleado pague una porción. Hay diferentes formas. Pero entonces, en este caso, de esos 400 dólares, quizá le mandan a la compañía de seguro, 30 dólares. Yo me estoy quedando con 370 dólares todos los meses de ese empleado. Yo estoy creando una reserva para aquellas enfermedades de 100,000 dólares para abajo. Wow. Como empleador, para mí eso es un tax write-off a la misma vez. Ah, es una ayuda, pero súper al 100%. Exactamente, porque hay veces que puede costar un poco más. Ese tipo de situación. Date de cuenta que aquí hay un administrador entre todo esto. La compañía, tal vez el programa, ahora busca un administrador que empiece a mirar los riesgos y todo ese tipo de situación. Empiezo a balancear y las cosas así. Right. Entonces, eso es ya cuando la ciudad de Chicago es self-insured. La ciudad de Chicago es self-insured. Sí. La ciudad de Chicago, todos sus empleados, yo no sé si ellos pagan algo o no lo pagan, pero ellos son self-insured. El estado de Illinois es self-insured. ¿Por qué? Porque tienen muchos empleados. Right. Entonces, ya no hace sentido tener una compañía de seguro. Dame y caballeros, lo que yo le puedo decir a ustedes, que el seguro es complejo, pero yo se lo puedo decir a ustedes desde el principio al fin, porque llevo 37 años haciendo esto. ¿Vale? Así que lo conozco muy bien. Ahora bien, ya dicho eso, ya yo le he hecho estas explicaciones a ustedes. Ahora yo quiero a ver si ustedes me pueden entender lo que yo quiero decir. La única solución. Bueno, primero que nada, tenemos que hacer esta pregunta. La primera pregunta que tenemos que hacer. Toda persona que nace debe tener derecho a seguro de salud. ¿Sí o no? De acuerdo a lo que yo, y me pregunta si, la respuesta, perdón, de la que yo puedo dar ahorita, de acuerdo a lo que yo estoy aprendiendo, es sí. Es que eso es lógico. Sí. Aquí no debe ser de clases. Si tú eres rico, tienes clase media. Toda persona, toda persona tiene derecho a seguro de salud. Toda persona. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Bueno, primero que nada, dentro del núcleo del mundo, existen diferentes factores. Vamos a hablar por familia, ¿verdad? Entonces, para crear una familia, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dos adultos. Sí. ¿Sí? Dos adultos. La materia prima, ¿verdad? Dos adultos. Dos adultos. Entonces, tú tienes dos adultos, y esos dos adultos van a crear, ¿qué? Niños o niñas. Familia, ¿verdad? Entonces, tenemos quizás un núcleo de cuatro personas, seis personas, ocho personas. No sé, cambia de familia en familia. Pero lo que tenemos que crear es, hay un núcleo de esposa y esposo que van a crear familia. Familia, sí. Entonces, vamos a decir que tenemos una pareja que tiene cuatro hijos. Tenemos seis personas en esta casa, ¿sí? Si nosotros tenemos seis personas en esta casa, ¿todas las seis personas tienen el derecho de tener seguro de salud? Sí, deberían tenerla. Right. Entonces, eso no es un privilegio, sino es una necesidad. ¿Right? Entonces, tenemos estas seis personas. Las seis personas deben pagar desde el momento que empiecen a trabajar, esposa y esposo. ¿Ok? Desde el momento que empiecen a trabajar, esas personas van a pagar una prima. Un costo de seguro. ¿Ok? No deductible. Todo está cubierto. Farmacia, todo está cubierto. ¿Ok? Pero vas a pagar una prima. ¿Ok? Entonces, esa prima que tú vas a pagar, sea que lo pague el empleador o lo pagas tú. ¿Ok? Pero es deductible de tu salario. ¿Ok? Entonces, ese dinero va a ir dependiendo cómo sea el programa. Si vamos a hacer Medicare for All, entonces eso va directamente al gobierno. Como tenemos a Medicare en este momento. Yo quiero que ustedes se hagan una pregunta. Aquellas personas que tienen 65 años o más, Medicare lo ha ayudado a ustedes. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Tiene 65 años y lo más que tú puedes estar pagando mensualmente, como mucho, son 180, 190 dólares al mes. Entonces, que hoy en día una póliza de una persona de 64 años está hablando de 1.000 o 1.200 dólares mensuales. Mucha diferencia. Entonces, donde está el secreto de todo esto es la multiplicación o el seguro y la contribución de todo el mundo. Si todo el mundo contribuye que estén trabajando, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Entonces, tú tienes las diferentes clases. ¿Ok? Tú tienes la clase trabajadora y tú tienes la clase que no trabaja. Te la voy a identificar las tres clases. Tienes la clase que no trabaja nunca. Por X razón. Sí. Vagos, lo que sea. ¿Ok? No trabaja. La clase pobre. ¿Ok? No trabaja. Entonces, eso debe ser Medicaid. ¿Ok? Eso es el gobierno tiene que pagar por ello. ¿Ok? O el gobierno puede pagar una prima y meterlo dentro del plan que estamos hablando. ¿Ok? Pero eso lo paga el gobierno porque estas personas no tienen dinero para pagar. Entonces, ahora vamos a la clase trabajadora. ¿Ok? Vamos a la clase trabajadora. Ahora, la clase trabajadora es de la edad de 18 años hasta la edad de 65 años. Esa es la clase trabajadora. Esa tiene que contribuir. Guste o no te guste. No me importa la edad que tú tengas. No me digas porque tú tienes 18 años y tú no te vas a enfermar. Tú puedes meterte en un accidente. Sí, exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, y quiero que ustedes sepan que la edad más peligrosa es entre la edad de 38 a 45 años. Es la edad más peligrosa del humano. Le faltan dos años a mí para salir de esa edad peligrosa. Después que tú saques de esa, ya estás navegando mucho mejor. Pero lo que quiero que se den cuenta, que nosotros tenemos los números completamente descabellados. Tiene mucho sentido lo que usted está diciendo. Porque ahorita estaba sacando datos. Por ejemplo, Chicago Tribune publicó en el 2017 que Illinois tenía 63 mil empleados. empleados públicos y ganan más de 100 mil dólares. Es increíble la cantidad de personas que hay trabajando, nada más para el Estado. That's right. That's right. Pero 63 mil, eso es mucho. Ya ellos pueden ser self-insured. Claro, claro. Entonces. Por eso lo que usted está platicando usted es correcto. Entonces, vamos y continuamos en este caso que tenemos la edad de 18 a 65 años. Entonces, eso es un bloque de personas que deben estar contribuyendo. Todo el mundo. Cuando todo el mundo contribuye, hay un suplente de dinero. Porque hay cuántos? 325 millones de habitantes. Sí. Vamos a decir, de esos 325 millones, hay 200 mil que son adultos que están trabajando. ¿Ok? Hay 200 mil millones, quise decir. Entonces, si te das de cuenta que esos 200 mil millones aportan dinero, tú no puedes, todo el mundo se puede enfermar, pero todo el mundo no se va a enfermar a la misma vez. Claro. Sí, sí, sí. Y esto no es más nada que podríamos decir un pool. Un pool es una forma de recaudar dinero para pagar los gastos. Ahora bien, yo rompería eso en dos formas. Sí. Yo rompería eso en dos formas. La primera forma que yo rompería esto, en otras palabras, que lo repartiera, es que yo bajaría el Medicare de 65 a 55. ¿Por qué? Y más que nada, 65 a 50. ¿Por qué? Porque de 50 para adelante empiezan los achaques. ¿Sí? Entonces, si quieren las compañías de seguro que hagan una compañía privada, y tú quieres decir, yo quiero tener mi propia compañía, vete y paga lo que tú quieras. Pero si tú no puedes pagar eso, tú puedes entrar aquí. ¿Ves? Tú tienes una opción. ¿Sí? Pero yo te voy a decir, cuando las personas, porque todos dicen, yo quiero tener mi propio seguro que estoy con el otro. Yo te voy a decir algo. ¿Eso no existe en el Medicare? No. ¿Eso no existe en el Medicare? ¿Sabes por qué no existe en el Medicare? Porque las personas, cuando tienen 65 años, tienen muchos achaques. Y no hay ninguna compañía de seguro que lo quiera. Pero entonces, y te lo digo sinceramente, cuando tú empiezas a mirar todas estas cosas, y ustedes hacen la pregunta, ustedes mírense su vida personalmente, pero como humano, como persona que la dice, que trabaja en este mundo, tú quieres estar seguro que tu familia esté segura. Porque tú no puedes empezar a edificar si lo vas a perder todo en una hospitalización. ¿Ves? Y lo vas a perder todo. ¿Por qué no le vamos a dar nosotros seguro a una persona aquí que está indegalmente si está pagando por el seguro? ¿Por qué no? Si de todas maneras, tú le estás dando, le estás quitando de su cheque, y esa persona está contribuyendo, esa persona tiene derecho, no importa de lo que es. Así que... ¿En automático? No, 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 no empiecen a... Del cheque. Sí, sí. No empiecen... Medicare te lo sacan del cheque. ¿Ves? No empecemos a confundir una cosa con la otra. Entonces, el secreto del seguro es la cantidad de participantes. Eso es todo lo que es el seguro. Contra más participantes, menos vas a costar. Así es. La cantidad que les estoy mostrando ahí, nada más son los habitantes que hay aquí en Chicago. En Chicago hay 2.7 millones de habitantes. Ahí está. ¿En? Nada más en Chicago. En Chicago. Sí. Te puedes imaginar. Y no estamos hablando del estado de Illinois. No, no, no. Y tampoco estamos hablando de los suburbios. Por eso, del estado de Illinois. Sí, perdón. Sí, puro Chicago. Nada más en Chicago, sí. Puedes mirar ahí cuál es la población de Illinois. Claro que sí, entonces buscamos. Damas y caballeros, y ustedes tienen que, para que ustedes empiecen a hacer decisiones en estas elecciones, ustedes tienen que darse de cuenta de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Porque eso es sumamente importante. Porque si no estamos, estamos, no entendemos. Una de las cosas que estoy yo completamente opuesto, ¿ok? De cuando estamos hablando de un debate. No me hables de porcentajes. No me hables de cosas que a personas se les hace difícil entender al momento. Háblame de decir, si estás pagando mil dólares, ahora vas a pagar cien. Eso lo entiende la gente. Más directo. Sí, con palabras terrenales. Sencillas. Sí, sencillas. No me estás tirando millones para allá y millones para acá y trillones. ¿Qué es eso? Sí. Estás hablando con el pueblo. Sí, exacto. Y el pueblo tiene que captar el bolsillo de ello. Sí. Tenemos que ser ese... Tenemos que tener un poquito más de, podríamos decir, cómo realmente educar el pueblo en el costo futuro. ¿Ok? Y más en nosotros los hispanos. No, no. Yo creo que eso es general. Aquí en los censos del año 2018, para el estado de Illinois, 12 millones.74. Casi lo que hay en Cuba. ¿Ok? En Cuba hay 14 millones de habitantes. Sí, sí. ¿Ve? Así que tienes a Cuba aquí. Nada más en Illinois. En el estado de Illinois. Con esto es lo que le quiero decir, damas y caballeros. Yo lo que estoy tratando de hacer es aclararle a ustedes todos los puntos que son sumamente importantes. Señor Pedro, puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de escuchar un político. Cuando estás escuchando un debate, tú tienes que darte de cuenta exactamente de qué está hablando ese político. Sí. Y tienes que entenderlo. ¿Ve? Y eso es la importancia de estar escuchando este tipo de programas porque nos da una visión más clara de que los políticos que están hablando sean los que nosotros queremos ver dirigiendo a un país. Dama y caballeros, 311. Sí. El número 311. 311. ¿Quién es mi congresista? ¿Quién es mi senador? ¿Quién es mi, cómo se llama? El alderman es el concejal. Sí. ¿Ok? Llamen a ese número. Le van a dar un teléfono. Llamen a su congresista. Díganle si ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos debe ser impeached. Y eso no es una conversación larga. Decirle, yo creo que el presidente debe ser impeached. Sí, estoy de acuerdo. Porque eso que ustedes están haciendo, le está dando una medida a su congresista, a su senador, diciendo, esos son los que están votando por mí al fin del día, tengo que prestarle atención. Exacto. Eso es muy importante. Eso es lo que se llama envolverse en el sistema de los Estados Unidos. Y tan solo esa conexión se hace con una llamada de teléfono. 311. Te van a dar dos teléfonos. Te van al teléfono de, si estamos hablando del concejal, de la oficina de él personalmente y de la oficina que tiene en el City Hall. Y tú escoges cuál que tú quieres llamar. El congresista es lo mismo. Tiene un teléfono de Washington y tiene un teléfono aquí local. ¿Ok? Puedes llamar al teléfono local. Y casi siempre son amables ellos. Ya saben que el pueblo, están trabajando para administrar un pueblo. Sí. Y el pueblo es el que está marcándoles en ese momento. Sí. Sí. Pero tenemos que envolvernos. En todo esto. No podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Sí. Eso es correcto. Debemos movernos. Y entiendan porque yo, yo tengo, entiendo un poquito más que la persona, de la persona normal, porque estoy en esta industria. ¿Ves? Y cuando yo lo oigo a Jaios hablar, cuando yo empiezo a hablar de millones, yo quisiera coger el remote y decirle, porque no me hables de eso, no me hables de porcentaje, habla de dólares. Y que inclusive, inclusive esa pregunta, digo, sí, esa pregunta o exclamación la podemos hacer a la hora de hablar con ellos por teléfono. Y la cosa es que estamos, exactamente, díganle, y creen un chart, creen una cosa visual. Una estadística visual. Que ellos puedan ver dólares y centavos. Se nos acabó el tiempo. Sí. Pero bueno, esto es un tema largo y tendido, pero lo que tenemos es tiempo, pero un tiempo limitado. Así que, si en algo los puedo ayudar, no se olviden que vamos a tener nuestro próximo seminario el día 7 de septiembre. Regístrese llamándose al 312-733-3305. Ríganse un poco con la tremenda corte. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, como siempre. Cuando no es el hígado, es el reúme. Cuando no es el reúme, es el estómago. Pero siempre tengo algo. ¿No acaba usted de ponerse bien? No, para mí que eso se debe a que la medicina está muy atrasada. Y por eso los médicos no aciertan con lo que tengo yo. Pues mire, aquí le traje un libro de medicina que es algo formidable. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La Clave de la Salud, por el doctor Trucutú. Para buscar en este libro su diagnóstico exacto, lo único que me tiene que decir es el año en que nació. ¿El año en que nací? Sí, díganmelo al oído para que nadie se entere. Perfectamente, ya. Déjeme buscar ese año en el libro. Ya, aquí está, señor juez. ¿De verdad? Aquí está su diagnóstico, señor. A ver, ¿cómo dice? Pues dice así, no le eche a la medicina la culpa de sus achaques. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez, el libro... Póngale otro 10 pesos al libro y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un alcalde. Pues llámelo complicado en ese alcaldicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Creciente! José Candelario Tres Patines. ¡A la igreja! Bueno, vamos a ver quién es el alcalde ese. Servidor, señor juez. No me diga, Rudecindo, usted es alcalde. Sí, señor. ¿De qué pueblo? De Piernocas. ¿De dónde? Piernocas. ¿Y dónde está Piernocas? Poco más abajo de Manacas. No conocí ese pueblo. ¿Hay mucha distancia de Manacas a Piernocas? 24 horas nada más. ¿Cómo 24 horas? Sí, señor, porque Manacas pertenece al ayuntamiento de Santo Domingo, ¿verdad? Sí, al de Santo Domingo. Pues Piernocas pertenece al de Santo Lunes. De manera que va a ser 24 horas de distancia entre un pueblo y otro. Ah, bueno, ¿y qué le ha ocurrido a usted, Rudecindo? Pues que ese sinvergüenza de Tres Patines ha estafado al ayuntamiento de Piernocas, perjudicando los sacrosantos intereses del municipio y haciéndome quedar en ridículo como alcalde. Eso no es verdad, Rudecindo. Eso es una calumnia suya, chico. Nada de calumnia. Si usted se robó los fondos del monumento a don Tribilín. Usted no se meta en esto, señora. Pero ¿cómo no me voy a meter? Si yo soy la presidenta del comité de dama de Chalipó. ¿De qué? Del Chalipó. ¿Y eso qué cosa es? Pues el partido que me postuló a mí para la alcaldía, doctor, que se llama Chalipó. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere decir Chalipó? Chambeloneros Líricos Populares. Se trata de un partido político musical que me confirió el honor de elegirme alcalde. No solo por mi honradeza crisolada y mi talento, que están fuera de toda duda, sino también porque entre los afiliados a ese partido, yo era el que mejor tocaba el cornetín. Ah, vamos. Entonces usted reside ahora en el pueblo de Piernocas. Sí, sí. ¿Y Tres Patines también? Eh, claro que sí. En cuanto él se enteró que Rudecindo era el alcalde de ese pueblo, se fue para allá a buscar la manera de estafarlo otra vez. No, es verdad, señora. Hombre, a mí lo que pasó fue que yo me tuve que ir de La Habana por un disgusto que tuve con la novia mía. ¡Qué diga! ¡Tan grave fue ese disgusto! Sí, chico, porque resulta que un día yo le pregunté ¿Cuántos años tú tienes, mi vida? Porque me intrigó, ¿no? Sí, usted le decía, usted le decía mi vida. Sí. Yo le me intrigó una arruguita que yo le estaba viendo en la frente y le pregunté. ¿Ah, una arruga? Entonces ella se me quedó mirando y me dijo muy seria, paloma. ¿Paloma? Ah, sí, 24, ¿no es eso? Eso mismo, yo me quedé un poco dudoso, la verdad. Ah, pero como ella me lo hubiera dicho tan seria, pues no me iba a poner a discutirlo. Pero él resulta ser que esa noche, la mamá de ella salió al portar a conversar con una vecina, con Bren, y nos quedamos solos en la sala, la novia mía. ¿Quedaron ustedes dos solos? Sí. ¿A qué se reír? No sé, porque esto es... No. Sí. Yo me di cuenta de que aquella era la oportunidad mía, ¿no? Sí. Y entonces le dije con mucho cariño, mi vida, nos dejaron solos. Ajá. ¿Puedo pedirte una cosa? Y ella me contestó, ¿sabes? Y dice, sí, mi amor, pídeme lo que tú quieras. ¿Y usted qué le pidió? ¿Eh? ¿Qué le pidió? Que me traer a la cédula electoral, a ver si era verdad lo de los 24 años, chico. ¿Y qué era verdad? ¿Qué va, chico? Tenía 33, chico. No me digas, ¿y qué le dijo usted cuando vio que tenía 33 años? Nada, lo único que le dije, óyeme, mi vida, tiene que estudiar historia natural, porque entre una paloma y una tiñosa hay mucha diferencia. ¿Qué me cuenta? Eso fue lo único que usted le dijo. Lo único, chico, pero óyeme cómo se me puso, chico. Bueno, me tuve que ir de La Habana, no te digo más nada. Fue usted para el pueblo donde Arrudecindo estaba de alcalde, ¿verdad? Sí, fui para allá, pues yo sé que en eso no hay delito, ¿verdad, chico? No, 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 en eso no hay delito. Pero lo que sí es un delito, y un delito muy grave, es que usted haya estafado al ayuntamiento de Piernoca, robándose los fondos del monumento a don Tribilín. Eso no es verdad, nananina. El monumento de don Tribilín no se ha podido realizar y hacer por una causa de fuerza mayor, chico. ¿De fuerza mayor será de fuerza de cara? No, señora, fuerza, de fuerza mayor, chico. ¿Mayor todavía que la de su cara? Oiga, señor juez, dile a la niña que me respete, porque ella está hablando de una forma ahí. Oiga, oiga, ¿cómo rayos lo va a respetar, hombre, por Dios? ¿Cómo lo va a respetar si usted se robó los fondos del monumento a don Tribilín? No es verdad, Rulecindo, eso es una calumnia inventada por los dirigentes de Chalipó para perjudicar a mi partido político, chico. Y eso, Tres Patines, ¿su partido no es el Chalipó? No, el mío es el Fumanchu. ¿El qué? El Fumanchu. Fumanchu, ¿qué quiere decir el Fumanchu? Fusión Mancomunada Chucheril. No me diga. Entonces es un partido de chucheros. No, 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 espérate, no. No, tampoco así. Hay algunos enfilados en el partido. ¿Cómo enfilados? Que están... Afiliados. Afiliados, sí. Que son chucheros. Porque eso es una cosa que no se puede evitar. Pero la mayoría no son chucheros. ¿Qué son entonces? Son tártaros. Venga acá, ese partido lo conoce el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo no, chico? Ese partido lo conocen todos los tribunales. Bueno, pero está inscrito. Bueno, nosotros fuimos a inscribirlo, pero no nos dieron tiempo, chico. ¿Cómo que no le dieron tiempo? No, porque nosotros llegamos y le preguntamos a un magistrado que qué plazo nos daba para inscribirlo. Y el magistrado nos dijo que 30 días. ¿Que 30 días para inscribirlo? No, 30 días para cada uno para que no volviéramos más por ahí. Pero en fin, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en ese ayuntamiento? Que tres patines se robó los fondos del monumento a don Tribilín. Eso ya me lo han dicho tres veces. Pero en primer lugar, ¿quién era don Tribilín? Bueno, doctor, don Tribilín cascote que en par descanse, que en gloria esté y que allá no se espere muchos años. No, no, a mí que no me espere, porque yo no voy, ¿eh? ¿Cómo que no va a tres patines? ¿Qué va a hacer usted cuando se le cumpla la hora? ¿Cómo? Cuando a usted se le cumpla la hora, ¿qué va a hacer? Le meto otro níquel a paquímetro, chico. Póngale un níquel de multa, secretario. No sea así, Catero, hombre. Póngale un peso por lo menos. No le haga caso. Acuérdate, óyeme, de que la economía es la base del capital. Bueno, cállense los dos. Bueno, yo quise... Que se callen los dos. Claro. Siga, rodacito. ¿Quién era don Tribilín cascote, que en paz descanse, que en gloria esté y que allá no se espere muchos años? Bueno, pues, un hombre que hizo mucho por el pueblo de Piernocas, doctor. No era gallego, pero eso no quita para que yo le reconozca su mérito y estime justo que el municipio erija un monumento a su memoria. Ah, entonces fue un benefactor del pueblo. Esa es la cosa, sí, señor, sí. Sí, hizo un asilo para niños, otro asilo para viejos, y no conforme con eso, hizo otro asilo para jóvenes también. ¿Cómo para jóvenes también? Sí, señor, sí. El vecino del pueblo, que no tenía ganas de trabajar, se metía en ese asilo y allí le daban casa, comida, ropa limpia y 15 pesos al mes para vicios. No me diga, ¿y qué más hizo ese hombre? Dos hospitales. ¡Dos! Sí, uno para enfermos y otro para sanos. ¿Y para qué querían los sanos un hospital? Para nada. Pero él lo hizo porque era un poco distraído y se le olvidaban las cosas. Ah, vamos, tenía mala memoria. No, que va, no, él tenía una memoria muy buena. ¿Qué le pasaba entonces? Que nunca se acordaba de dónde la tenía. No, no, y bien que no, yo no lo conocía a él, pero a mí me contaba. Ah, ¿no lo conoció a usted? No, yo llegué ayer a las tres. Ah, sí, cuando usted llegó ya él había fallecido. Sí, chico, y a él había fallecido. Yo oí hablar de Tribilín Cantor. ¿No cómo Tribilín Cantor? ¿Qué es eso de Tribilín Cantor, señor? No, Tribilín, respete. Sí, era un hombre parecido, chico. Cascote. Cascote, sí. Ah, ah. Yo no lo conocí, pero a mí me contaron que una vez hubo que aguantarlo porque quería hacer dos hospitales de maternidad, chico. ¿Dos también? Sí, uno para la mujer y otro para los hombres, chico. No, 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 eso es mentira, eso es mentira. A mí me lo contó un vecino del pueblo. Sería una confusión de ese vecino. Cuando hubo que aguantarlo fue cuando él quiso hacer los dos cementerios. Pero también quiso hacer dos cementerios. Sí, ¿cómo no los quiso hacer? ¿Y dos para qué? ¿Uno para hombres y otro para mujeres? No, uno para los muertos y otro para los vivos. ¿Y a quién pensaba enterrar en el de los vivos? Bueno, doctor, por eso hubo que aguantarlo, ¿no? Pero en cuanto lo fui a visitar una comisión de concejales y le hizo ver que con un cementerio nada más, que fuera amplio y cómodo, había suficiente, don Tribilín cambió de idea y con lo que pensaba gastarse en el otro, hizo dos piscinas. ¿Una para mujeres y otra para hombres? No, 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 no. Una de agua fría para el verano y otra de agua caliente para el invierno. Sí, pero a mí me dijeron que le quería hacer una sola piscina con dos pisos de agua. ¿Cómo dos pisos de agua? No, qué piso. Un piso de agua fría y otro de agua caliente. Sí, en la piscina de dos pisos. Dígame usted. ¿Y lo harían hijo predilecto? Usted también se me parece a don Tribilín, ¿eh? No, esos son los cuentos que me hacían de Tribilín Cantor. Los cuentos de Tribilín. ¿Lo harían hijo predilecto de ese pueblo, verdad? ¿Cómo hijo? Lo hicimos padre. Ah, bueno. Venga acá. ¿El don Tribilín Cascote se vive todavía? No, que va. Falleció hace... Ponecito de torcenina. Falleció... ¿Qué hora es? Bueno, pues ahora a las ocho y diez en punto. Entonces falleció hace exactamente dos años, nueve meses, doce días, seis horas y catorce minutos. Vaya por Dios. ¿Y qué pasó con su monumento y con tres patines? Pues nada, doctor. Que hará a cuestión de dos meses y medio, minutos más o menos, aproximadamente. El ayuntamiento de Pernocas, reunido en sesión solemne, acordó honrar la memoria de don Tribilín. Votando un crédito de quinientos pesos para hacerle un monumento en el parque del pueblo. ¿De cuánto era el crédito? De quinientos pesos. ¿Y de qué pensaban hacerle entonces el monumento de miga de pan, no? No, doctor, pero es que el ayuntamiento de Pernocas es pobre, no, vamos, hombre. Y por el momento se pensó que habría bastante con una tarja de bronce sobre una basecita de mármol, dijera así, con una inscripción, ¿no? A la memoria de don Tribilín Cascote, el pueblo ahora herido. Ah, vamos, ¿y qué? Porque eso lo acordaron por mayoría de votos los concejales del partido Chan-Lipo. Pero entonces los del Fu Manchu, dirigidos por ese bandolero de Tres Patines, empezaron a decir que con quinientos pesos se podía hacer un monumento mejor y que lo que nosotros queríamos era darnos una poñalada. Porque era verdad, con quinientos pesos se podía hacer el monumento. Óyeme, si él era partido de la piraxia que ni pecuazo tenía, chico. Se podía hacer un busto de don Tribilín, por ejemplo. ¿Usted cree, Tres Patines? Sí, desde luego. No un busto de cuerpo entero, ¿no? Pero un busto de medio cuerpo se podía... ¡Vámonos a discutir eso! ¿Y qué hicieron en vista de eso, Rudecindo? Pues en vista de eso, doctor, y como una demostración de nuestra honradez, le dimos los quinientos pesos a Tres Patines para que se encargara él de hacer el monumento. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿Un busto de don Tribilín? No, señor juez, que va. Lo que hizo Tres Patines fue meterse los quinientos pesos y dejar a don Tribilín sin monumento ninguno. Porque se trataba de un caso de fuerza mayor, señora. De fuerza mayor ni que nada. Lo que pasa es que la puñalada a quien quería dártela era usted solito. Bueno, 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 eso lo vamos a aclarar ahora. ¿Qué pasó con el dinero del monumento ese, Tres Patines? Nada, señor juez. Es que nosotros, para hacerle un buen monumento a su memoria, nos pusimos a estudiar y a pedir datos sobre la vida de don Tribilín Cascote. Y un amigo suyo, un barbero que hay allí, que tiene un ojo desviado, desnivelado, nos contó una historia de don Tribilín que, oye, mi viejo, nos desconceptó por completo. ¿Qué cosa les contó? Nada, que una vez a don Tribilín se le había olvidado completamente que el día 14 de febrero era el día de los enamorados. Hasta que el día 13, que cayó en sábado, ese amigo suyo se lo recordó. Entonces don Tribilín se puso el sombrero y salió a la calle a comprar un regalo a la señora. ¿Y se lo compró? No, porque se le había olvidado que eran las 6 y media de la tarde y que a la tienda cerraban a las 6. Entonces dijo, bueno, pues lo compraré mañana. ¿Pero cómo mañana? El día siguiente no era domingo. Sí, pero se le había olvidado que era domingo. ¿Comprende? Pero como que tenía que comprar el regalo de todas maneras, el domingo empezó a tocar en todos los establecimientos hasta que en uno le salió el dueño Abril, el mismo dueño, que estaba allí pasando balanza. Menos mal, entonces pudo comprar el regalo. Sí, pero a la hora de pagarlo no se lo pudo llevar. ¿Y por qué? Porque se le había olvidado la cartera en la casa. Entonces fue a su casa, cogió la cartera, salió a buscar el regalo y ahí vino el otro problema. ¿Qué problema fue el otro? Que se le había olvidado cuál era el establecimiento que le había abierto. ¿El establecimiento que había abierto la vez que él vino a buscar eso? Sí, ¿se acuerda que salió tocando la primera vez? Sí, sí, sí. ¿Que le abrieron la tienda? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pues yo no me acordaba. A mí me lo contó el bombero, yo no sabía nada. Bueno, está bien, pero es que usted me lo está contando ahora y ahora me acuerdo. Entonces tuvo que empezar a tocar otra vez en todos los establecimientos hasta que encontró otro que le abrió también. ¿Compró el regalo? Sí, compró otro regalo. Lo pagó, llegó a su casa, pero cargado con él. Y total, después de tanto apuro y tanto trabajo, no le pudo dar el regalo a la señora. ¿Por qué no se lo pudo dar? Porque se le había olvidado también que él era soltero, chico. No, Trespatero. Sí, soltero era, chico. Caso de fuerza mayor. Cuando nosotros nos enteramos de eso, no nos quedó más remedio que repartirnos el dinero del monumento y olvidarnos del asunto del monumento a Tribilín Cantor y eso, chico. No es Tribilín Cantor, es Tribilín Cascote. ¿Y eso por qué? Porque iba a ser, chico. Don Tribilín no se le olvidaba a todo. Sí. Entonces era imposible hacer un monumento a la memoria de un hombre que no tenía memoria ninguna, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si el guano del monumento fue destinado a otros fines, no hay duda que Trespatines tapó ese ayuntamiento. Y por esa ratería se condena al acusado a devolverlo estafado y a cumplir 90 días. Hola, les habla Pedro Noda. Quiero tomar esta oportunidad para invitarlos a ustedes para este seminario el día 7 de septiembre. Sí, un seminario especial y diferente. Vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante y se llama inflación. ¿Sabe usted cómo impacta eso en su vida? Asiste a este seminario completamente gratis llamando al 312-733-3305. 312-733-3305. Muchas veces nosotros no entendemos lo que es la inflexión y eso nos puede perjudicar nuestros retiros. 312-733-3305. Septiembre 7, sábado a las 10 de la mañana. 312-733-3305. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca irreversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llame ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca irreversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radio Net punto TV no es nada más radio visual, también es radio 24 horas al día. La Radio La Veintiséis, Regional Mexicano, Estéreo DJ, Rock Pop, Frontera West, Ex-Mex, EMAI Radio, Católica, y AB Radio, Tropical, Radio Net punto TV, con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Preste mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años, usted califica para el Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cumplir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar. Hay programas para el Medicare que le va a cumplir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305.